Y estamos en línea con el constitucionalista, quien siempre molestamos, Félix Lonigro. Félix, María Eugenia, saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien. Y lo mismo, Félix. Bueno, varios temas. Primero, ¿es posible pedir, declarar el estado de sitio, como dijo recientemente Patricia Bullrich? Mirá, el estado de sitio es una medida de emergencia que la Constitución Nacional contempla para casos como, por ejemplo, un ataque exterior o como una conmoción interna, como sería este el caso, una conmoción interna, que eventualmente ponga en peligro a las constituciones, a las autoridades y demás. Uno dice, ¿es una medida para adoptar en este caso? Yo creo que no están dadas las circunstancias de tanta gravedad y emergencia que no puedan ser cubiertas con una gestión eficiente de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y a nivel provincial también. Me da la sensación que no está desmadrado todavía como para decir hay que sacar a las fuerzas nacionales o inclusive al Ejército mismo, porque la ley de seguridad interior contempla la posibilidad de que el Ejército intervenga en la seguridad interior, si trata para la defensa de ataques exteriores, pero para eso también, para la intervención, si también se requiere el estado de sitio. O sea, si se declara el estado de sitio, ya es porque estamos hablando de algo que las fuerzas de seguridad no pueden manejar per se, si no es con una medida así, que consiste en la posibilidad de que el Presidente de la Nación, sin orden judicial, arreste a las personas, las detenga, a las personas, cuando digo a las personas, me refiero a los que por ahí generan conflicto, los arrestan, les da la opción de salir del país, y si no se quieren ir del país, bueno, se los dejará detenidos en algún establecimiento no carcelario y se los pondrá a disposición del juez o no, porque cuando se declara el estado de sitio no hace falta poner a esos funcionarios, a esos sospechosos a disposición del juez, con lo cual el estado de sitio lo que hace es suspender... Tuviste un lapsus, perdón, a los funcionarios, o a los delincuentes. A los funcionarios, sí, a los funcionarios. Te traes un al subconsciente. Y bueno, pero soy consciente de que nos llevan a eso, y esto puede ocurrir, porque en realidad, como lo son, vos pensás que Cristina Fernández... No sé dónde está, perdoname primero, no sé dónde está, Cristina. No sé dónde está, no sé dónde está, es una delincuente. ¿Cómo que es una delincuente? Y bueno, no está condenada. Sí, claro. No ha sido condenada. Está bien, no está firme la sentencia, pero ha cometido un delito y tiene una sentencia de tribunal oral, o sea, qué sé yo. O sea que el lapsus a veces tiene sus justificativos. Totalmente. Así que es el estado de sitio y lo que refleja es la impotencia de la fuerza de seguridad para manejarse dentro de la normalidad, ¿no? Vos me preguntabas recién por Cristina, antes de darme entrada, decías que Alberto Fernández dice que no habla porque es un ciudadano, porque no es candidato y demás. Dijo que no es candidato y además dice que en los próximos días va a dar medidas para la evaluación, algo que ya fue la semana pasada, quedó atrás, hay saqueos. No sé, es como que ve después la película, la graba en flow y la ve después, no sé. No, este pobre hombre ha incurrido ya en una cefalía de hechos. Fíjate que no tenemos ni presidente ni vice, aunque formalmente no hubo ni muertes ni renuncias ni destituciones, pero no tenemos presidente y vice y masa es el que conduce los destinos del país. El presidente desapareció en este momento cuando tendría que dar la cara. Claro. Estamos en un momento delicado. Pero bueno, tampoco hay que pedirle que haga algo cuando nunca hizo nada. Estamos hablando de uno de los peores, yo en el lote de los peores cinco presidentes de la Argentina, lo pongo a Alberto Fernández y que no me corran a ponerlo en primer lugar, simplemente porque me pongo a pensar en nombres como Campos, María Estela Martínez de Perón, pienso en esos nombres y digo, no sé, qué sé yo. Pero hemos tenido tanta lacra que inclusive el mismo, los dos, digamos, de Cristina Fernández fueron nefastos, inclusive por los efectos devastadores que produjo. Pero bueno, pongamos que en la terna lo tenemos ahí a Fernández, le va a llegar un crédito de la historia muy triste, muy triste este hombre. Lamentablemente sí. Ahora, viste que cuando ganó la elección Millet, las paso, recordemos, son pasos, pero ganó Millet, después juntos por el cambio, tercero, cómodo, masa, que es el oficialismo. Aníbal Fernández dijo que iba a correr sangre en la calle, es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, no porque esté gobernando otro gobierno, pues siguen gobernando ellos. Y también han dicho que peligraba la república cuando la derecha, como ellos le dicen, siempre tiene algún viso de poder ganar. Yo pregunto ahora, ¿no? Que sigue gobernando este gobierno. ¿Está peligrando la república? La república como... O sea, si entendemos a la república como la argentina... No. Uno dice... La verdad que son tantas las cosas que la argentina ha soportado, que uno piensa, bueno, es un poco más, y en todo caso lo bueno de esto es que ya estamos, ya se están por ir. Entonces, aguanta, 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 ¿no? Un poquito más. No sé si decir que la república... Pero la república como sistema de gobierno, definitivamente sí. Hay una película, que vos te acordarás, de Vanoli, que escribió La República para el día, que muestra cómo la argentina se desangra a cada paso y nunca termina de morir. Acá lo que sí ha muerto es esta noción del sistema republicano, esto de la división de poderes, el respeto al poder judicial, la renovación periódica de autoridades, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas. Si de esto se trata, la república está casi mortalmente herida. Pero insisto, la capacidad de nuestro país de salir de las cenizas es asombrosa. Con un shock, con un estiletazo de energía al corazón, esa guía se levanta, porque hemos tenido otras situaciones como esta. Sí, es verdad, pero la verdad que este círculo vicioso desgasta a cualquiera. Y no deja generación en pie. Nace una nueva generación y no la deja en pie. No, y nuestros hijos se van. Bueno, yo tengo el mío que ya se fue hace cuatro años. Y se van porque entienden que no hay futuro acá. Lo que nos quedamos es, de alguna manera también, porque entendemos que tenemos nuestras raíces acá y que a veces uno no se va porque no puede. Pero la Argentina expulsa. La Argentina tira para afuera. Ahora, estamos en el lote de países con más inflación del mundo, una seguridad galopante. Un gobierno desastroso, desastroso, como este que de pronto obtiene el 26%, 27% de los votos. Es como que uno dice, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que estos tipos sigan teniendo algo de apoyo popular? Y eso es lo que a uno lo desesperanza. Por otro lado, uno puede decir, bueno, el país se corrió a la derecha, con lo cual pareciera que a partir del 10 de diciembre, o con Milley o con Patricia Bullrich, o con Masa, que es la derecha de la izquierda, si se quiere, el mismo camino no se va a seguir. Sobre todo con Milley y con Patricia Bullrich. Eso puede ser esperanzador. Pero también tenemos un candidato de extrema derecha que pone nervioso a muchos, ¿no? Sí, pone nervioso a muchos. Pero uno también, si vos recordás las últimas elecciones en Europa, todas después de la pandemia, pasaron, ¿no? De una izquierda a algunos, extrema izquierda, a una extrema derecha. Es un péndulo como de nunca acabar. Y acá no tenemos, digamos, un centro. No hay ni un socialismo, ni un centro derecha. Pareciera que tenemos que pasar de un populismo a otro. Bueno, ese es el problema. Claro, o sea, por ahí cambia la ideología. Del gobierno. De un gobierno de izquierda se pasa a uno de derecha. Tal vez, supongamos, en el caso que gane Milley. El problema son los métodos. Si los métodos sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, pone Milley, quiere, qué sé yo, erradicar la coparticipación, dolarizar, y de pronto, después va, asume y entra con los decretos y dolariza y elimina la coparticipación. Y como los decretos son inconstitucionales, para eso, entonces van a empezar las acciones judiciales y los jueces a tratar de poner las cosas en su lugar. Y ahí empiezan los embates contra el poder judicial, como el mismo Donald Trump, ¿no? Claro. En Estados Unidos. Y volvemos otra vez a la grieta y a esto de desfenestrar a los que no piensan igual. Ese es el temor que a uno le queda. Un sabor amargo y una preocupación porque se vuelvan a usar los mismos métodos que ahora estamos criticando y que la gente condenó con el voto, ¿no? Y también habría que avisarle a Milley que, bueno, por ahí en estos cuatro años, no, dos años no supo cuál era el reglamento interno de la Cámara que quiso cambiar un voto un par de meses después porque se había equivocado. Pero entonces al menos que se informe que una ley sancionada por el Congreso no la puede anular o tirar al tacho de basura, como dijo, por un plebiscito, aunque este no sea vinculante. Después aprendió que el referéndum es vinculante y el plebiscito no. Hay mucha, mucha confusión en el seno de ese partido, digo humildemente. Sí, 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 porque, bueno, vienen con todo el bagaje de entusiasmo y de nuevas ideas, pero muchas veces hay que mantenerse dentro de la institucionalidad porque si no romper todo, a ver, uno puede decir al paciente hay que operarlo, ¿no? Porque está muy mal, perfecto. Pero si el paciente está anémico, no puede entrar al quirófano. Total, exacto, muy bueno. Primero hay que recuperarlo, hay que recuperarlo, ponerlo a punto y después meterlo en el quirófano. Ahora, si lo vamos a meter en el quirófano directamente, ya morí. Se te queda seco en la camilla, espero que nos pase eso a nosotros. Exacto, exactamente. Félix, por favor, Félix, como siempre fue un placer hablar con vos y mil gracias por atendernos, en serio. Un beso grande, María Eugenia, estén muy bien. Un beso enorme, igualmente. Era Félix Niro, constitucionalista, hablando de este, digamos, presunto pedido, ¿no? Sí, de estado sitio por parte de Patricia Bullrich y un poco de la situación de las cosas hoy en día con un clima de crisis social realmente profundo y con un presidente realmente ausente. Gracias. Gracias. Gracias.